Buenas tardes a todos los amigos que nos escuchan y nos miran en HCH. Hemos visto la conferencia de prensa desde el Congreso Nacional y era un hecho que ya se había anunciado hace un par de semanas de que el partido de gobierno ya tenía los votos necesarios para la aprobación del presupuesto e igualmente para la legalización de la Junta Directiva. Esos temas ya el Partido Nacional había manifestado que difícilmente podríamos acompañar y que nuestra participación en el Pleno con votos iba a depender de la manera de la cual se llevara a cabo la convocatoria. Hemos visto que el diputado Redondo ha hecho un mix ahí en la convocatoria, siempre incluyendo la comisión permanente y eso nos lleva a una posición del Partido Nacional que vamos a estar discutiendo mañana en horas de la mañana que sería casi únicamente acompañar la sesión, cubrir los curules y que ellos alcancen los votos que ya tienen porque nos manifiestan que tienen casi 70 votos y esperar continuar los diálogos y consensos entre las diferentes fuerzas para los que se requieren 86 votos, Alex, porque son dos cosas distintas. Hay que recordar que en la agenda legislativa todavía falta por elegir los altos cargos del Tribunal de Cuentas, Tribunal de Justicia Electoral, Unidad de Política Limpia y posteriormente cuando vence esta legislatura o cuando inicie esta nueva legislatura, el 25 de enero, van a tener que buscar los votos para poder llevar a cabo una elección de un fiscal general con 86 votos. Así que el Partido Nacional sigue dialogando, hemos hablado con PSH, hemos hablado con el Partido Liberal, hemos hablado con el Partido Gobierno y era parte de lo que ellos mismos habían presentado en los diálogos que esta semana iban a reanudar sesiones porque ya tenían los votos. El Partido Nacional estaba mañana temprano cuidando los curules. Así que nuestra bancada en un par de minutos ya vamos a convocar a qué hora y lugar vamos a ver mañana martes en la Ciudad Capital. En el caso de la bancada, el Partido Nacional sería la única bancada que no aceptó la incorporación de diputados en la Junta Directiva. Es que nosotros no acompañamos con votos. Hoy miré a alguien ahí que habló, que dijo que él no representa al Partido Nacional. El partido lo sancionó y ya fue expulsado. Así que nadie del Partido Nacional ha comparecido en nombre de esta institución política en la conferencia de prensa hace un par de minutos. Ha manifestado el señor Rolando Barahona. Es que usted tiene miedo de decir el nombre, pero se lo digo yo. El abogado Rolando Barahona ha dicho que muchos nacionalistas están listos mañana para votar en contra de la línea partidaria de solo ir únicamente a cuidar los curules en el Congreso Nacional. Diputado Zambrano. Bueno, yo no voy a contestarle a niños de pato y mami y no le voy a contestar a alguien que no representa al Partido Nacional. Yo dialogo y debato con temas internos con verdaderos nacionalistas, no con gente que no quiere, no ama, no respete esa institución política. Último momento.